Vino Lucius, el de la Moquita Roja, presenta Ya es oficial, llegó el gran día Domingo primero de septiembre, es la rueda de prensa y la fiesta de gala del Proceso al Día Magazine En el gigantesco Mega Yate, de la calle Houston y 12 Avenida, Manhattan Abordando a las 5 de la tarde, con la música del galáctico Tu cuquito, Doña Rosario Artistas invitados, Tony Bravo, Manolet, El Cupido, Rafi Burgo, Aleñi, El Zafiro, Aramis Camilo, Peter Cruz y muchos más Domingo primero de septiembre, lanzamiento oficial del Proceso al Día Magazine